hola a todos nuevamente bienvenidos al canal de filósofos 777 en esta ocasión pretendo explicarles cómo va a funcionar el nuevo cono monetario junto con el viejo cono monetario quiero comenzar diciendo que los billetes de 500 bolívares de 100 bolívares de 50 del cono viejo y del cono nuevo desaparecen es decir este billete de 500 que están viendo en la parte de arriba este billete de 100 y este de 50 no van a coexistir van a empezar van a seguir trabajando los billetes de mil bolívares actuales junto con los de otros billetes dependiendo de el tiempo que el banco central de venezuela disponga para que ellos salgan de circulación ahora bien el presidente del banco central de venezuela calixto ortega explicó la convivencia entre el bolívar fuerte y el bolívar soberano luego de que nicolás maduro el bobo de cúcuta anunciar este lunes la existencia de ambos como un cono monetario por un tiempo prudencial en este sentido dijo que el billete actual de mil bolívares este billete vuelvo y repito que están viendo acá pasará a ser el equivalente a 0.01 bolívar soberano es decir ese va a ser el un céntimo soberano si tú tienes dos billetes de esos si tienes dos céntimos o el billete de dos mil se convierte en 0.02 soberanos el billete de cinco mil equivaldrá a 0.05 soberanos el billete de dos mil equivaldrá a 0.10 céntimos de bolívar soberano el billete de 20 mil equivaldrá a 0.20 soberanos el billete de 100 mil bolívares equivaldrá a un bolívar soberano por si no tienen la moneda ese ese billetico de 100 mil que tienen la misma apariencia del billete de 100 viejo o fue el mismo billete de 100 que le agregaron la palabra mil bueno ustedes entienden ese billete equivale a lo que es una moneda de bolívar soberano de esas monedas viejas esas monedas viejas pero que ahora son nuevas porque le agregan la palabra soberana yo sé que ustedes me están entendiendo explicó también que si el día 20 de agosto usted va a hacer una compra de algún producto que cueste 5 millones 10 mil bolívares de lo actual cono monetario lo que equivale a 50,10 bolívares soberanos usted lo podrá cancelar con un billete de 50 bolívares soberanos y un billete de 10 mil del actual cono monetario es decir usted lo que tiene que hacer es las conversiones vamos a suponer que usted compra algo que le cueste 300 mil bolívares del precio actual usted podrá pagarlo porque esos 300 mil bolívares es el equivalente a tres soberanos y podrá pagarlo con tres billetes de 100 mil de los viejos bien así que los que tienen billetes de 500 de 100 y de 50 podrán depositarlos antes del día jueves en su cuenta bancarias de lo contrario obviamente van a quedar excluidos y esa platica en ese sentido se perdió bueno que realmente no es mucho lo que se pierde con esta devaluación monetaria está la información que quería traerle por ahora para despejar algunas dudas espero que me deje sus comentarios en la caja de comentarios si no te has suscrito al canal suscríbete regálame un like mil bendiciones y que dios nos agarre confesados con este nuevo cono del ideota de cúcuta digo del bobo de cúcuta bendiciones y y y y y y